Muchas veces y en muchas casas nos encontramos una situación que es que no hay horno. Y queremos hacer la propia masa en casa, que os la recomiendo y que la tenéis perfecta para que salgan unas pizzas de rechupete. Pero no tenemos horno. ¿Qué hacer? Sartén. ¡Uy! ¿Qué hacer? Sartén. Sartén Monis. Nos va a salvar la vida. Vamos a hacer una pizza en la sartén. Y vais a ver que el resultado es bastante bueno. No igual que el del horno porque no llega a gratinar igual, pero queda una pizza cojonda. Para preparar pizza estilo Papa John's a la sartén necesitamos los siguientes ingredientes. 250 gramos de masa de pizza casera. 150 gramos de 4 quesos. Vamos a emplear queso elemental, cheddar, gouda y queso azul. 50 gramos de magro de cerdo. 2 cucharadas de tomate concentrado. 30 gramos de peperoni. Unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Y orégano. Ya tenemos nuestra masa lista. Tenemos todos los ingredientes para que sea una cena rápida. Vamos a sacar la masa. Y la vamos a poner con un poquito de harina. A la vez ponemos nuestra placa bran a tope para que se vaya calentando la sartén. Y vamos poniendo la masa con la forma más o menos de lo que vamos a hacer para que no se nos pase el diámetro de la pizza. Vamos a utilizar la tapa para hacer aquí un redondel de la pizza. Cogemos el cuchillito. Y así tenemos más o menos el diámetro. Cuando lo pasemos para ahí va a encoger un poco. Y tenemos la parte de la base de la pizza. Y con la sartén previamente caliente añadimos unas gotitas de aceite. Ponemos al máximo que vaya cogiendo temperatura. Y la base para la sartén. ¿Veis que lo tenemos ahí? Y ahora lo vamos a dar en los bordes. Y que quede perfecto para que luego podamos meter el resto de ingredientes. Le damos la vuelta. La parte de abajo veis que se está empezando a tostar. Y ponemos al mínimo. Ya vamos metiendo la pasta concentrada de tomate. Importante que sea concentrado porque si tiene mucha humedad en sartén aquí se nos va a poner aquí todo húmedo y no va a quedar bien. Y toque italiano con el orégano. Cuanta más fina sea la masa más rápida se va a hacer. Si es más gordita pues conseguiréis una pizza más tipo pan. Bueno, he optado por comprar ya queso rallado para que se distribuya todo perfectamente. Y esto con la temperatura, ahora al poner la tapa, se va a empezar a fundir. Y unos trocitos que me van a dar esa fuerza de queso azul. Nuestro peperoni. Y los trozos de carne que vamos a saltear en otra sartén. Un poquito de aceite de oliva. Sal y pimienta. Esto empieza a hacerse. Le damos temperatura y cerramos con la... Veis como empieza a respirar. Y... Ponemos por encima. Dejamos durante 10 minutos al 4, que se vaya fundiendo poco a poco el queso, que se vaya haciendo la parte de abajo. Y luego 2 minutos a fuego fuerte y tenemos nuestra pizza lista. Pues han pasado 12 minutos, tenemos ya la pizza. Vamos a ponerla aquí, para que la veáis. Pues vamos a cortar. Crujir, cruje. No sé si se escucha. ¿Veis la parte de abajo? Queda como si fuera de horno. Aquí por arriba le faltaría un poquito de ese gratinado que le da el horno. A ver. Está bien buena. Anímaros con esto. Ya no tenéis excusas. Si no tenéis horno, podéis hacer pizza en casa. Aprovechad la super masa de pizza que tenemos en el blog. Para hacer unas pizzas cojonudas en el chupete. Nos vemos la semana que viene. Aquí, desayunando pizza.